Soy Carolina Benavente, estudio publicidad acá en la Universidad del Pacífico. Mucha gente me dijo que la universidad en publicidad era buena, pero una vez que ya estuve acá me di cuenta de que era la raja. Creo que los docentes, el ambiente, las personas, es un ambiente relajado con el cual yo puedo conversar y conocer a quien yo quiera, porque no hay prejuicios de por medio. Yo quiero ser publicista y necesito relacionarme con la gente, necesito interactuar, conocerlos, y por eso me gusta esta universidad, porque hay de todo. El hecho de que estén en gran cercanía conmigo, ellos son profesionales, son docentes, son exigentes, pero a la vez son apañadores, son comprensivos. Si tengo algún problema, siempre van a estar. Te enseñan a que no te quedes con la primera idea, sino darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, hasta llegar a la mejor. Tengo las herramientas del corazón. Tengo alegría, sé hablar, me sé expresar, y la universidad aparte me está ayudando a pulir todas esas herramientas que tengo yo. Me están haciendo ser una gran persona y quieren que sea la mejor publicista. Síguenos. Universidad del Pacífico. Admisión 2013. Creatividad para emprender.